Ismael anunció el final de noviazgo con Xenoa. Respeta que no lo estoy pasando bien, pero bueno. Ver esas imágenes es que Ludvika era una mujer casada. Pablo no, Pablo era un hombre soltero. El top 4 de las parejas que se enamoraron durante una grabación y acabaron con su familia. Esta es una de las canciones más conocidas del cantante español Alejandro Sanz. Llamada, y si fuera ella, y fue la primera dedicada a su exesposa, Yaddy Mitchell, en 2005. Yaddy le dijo adiós al cantante después de que saliera a la luz uno de los secretos mejor guardados de Alejandro Sanz. Era padre de un niño fruto de un romance clandestino con la maquilladora y diseñadora Valeria Rivera, quien formaba parte de su equipo en las giras. Mantuvieron un amor prohibido durante años, lo cual fue un gran shock para Yaddy. Su hija Manuela había nacido en 2001 y dos años más tarde nació Alexander. Fue así como el matrimonio se destruyó. Por eso, nos generó mucha curiosidad saber más sobre el tema y elaboramos una lista de las cuatro parejas que se enamoraron durante una grabación y terminaron rompiendo sus familias. En el número 2 tenemos a David Bisbal y Elena Tablada. Después de finalizar su relación con Chenoa, David Bisbal comenzó a salir con Elena Tablada poco tiempo después. España se dividió en dos literalmente, ya que todos seguían su historia de amor desde que se conocieron en la Academia de Operación Triunfo. Incluso después del famoso desplante en el que David le volteó la cara a Chenoa y la dejó en ridículo, la historia continuó. Sin embargo, todos se solidarizaron cuando Chenoa apareció destrozada y llorando frente a las cámaras de televisión al enterarse de su ruptura, al igual que todo el país en mayo de 2005 durante una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela. David anunció el final de su noviazgo con Chenoa. A pesar de todo, Elena también recibió críticas de muchas fanáticas de David. Chenoa y David llevaban tres años de relación y vivían juntos cuando se separaron, pero poco tiempo después, David Bisbal formó una familia con Elena. Y este romance tampoco duró mucho. Así como dice el lema, lo que mal empieza, mal termina. En el número 3 encontramos a Maite Perroni y Andrés Tobar. Fue a finales del 2021, una revista de circulación nacional señaló a Maite Perroni por haberse involucrado en el matrimonio de Andrés Tobar y Claudia Martín. Todo ocurrió cuando la exintegrante de RBD se reunió con el productor para un proyecto televisivo. Durante ese encuentro, él se convirtió en su paño de lágrimas, ya que Maite acababa de separarse de Cocos Tambok después de siete años de romance. Pasó un tiempo y luego gritaron su amor en redes sociales con un largo post donde negaban que Maite fuera la tercera en discordia. El año pasado se comprometieron y se casaron, sin importar los señalamientos. Ahora están esperando su primer bebé. En el número 4 se encuentran Ludvika Paleta y Pablo Montero. Fue otro escándalo mediático que muchos recuerdan. Ludvika Paleta y Pablo Montero fueron captados en plenos besos en un lugar que no tenía relación con el guión ni la grabación de la telenovela, Duelo de Pasiones. En ese momento, la actriz atravesaba una crisis matrimonial con Plutarco Asa y se encontraba en una situación confusa, sin saber cómo manejar tantas responsabilidades. Ludvika asumió la culpa, se separó del actor por unas semanas y se dejó ver en diversos eventos junto a Pablo Montero. Parecía que nacía una nueva pareja, aunque el anuncio no fue el más adecuado. Sin embargo, como se dice, nada está definitivamente establecido en la vida. Plutarco y la actriz se reconciliaron, dejando al cantante regional como el gran perdedor de la historia, ya que él se quedó solo. No le quedó más opción que aceptarlo y apartarse, considerando que era una cuestión familiar. A pesar de los esfuerzos, dos años después, Plutarco y Ludvika se divorciaron, aparentemente debido a la carga de la exposición con Pablo Montero, la cual no pudieron superar. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.